Hola que tal como estan? Bienvenidos a Noticias Virales MX. Antes de continuar con el video te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Comenzamos. Así lo confirma Raúl Araiza si se está dando una segunda oportunidad en el amor con su compañera de hoy. Raúl Araiza ha declarado que al regresar a la soltería le resultó algo complicado, pues hace 24 años que no vivía solo. Luego de que Raúl Araiza fuera captado en una escena romántica con la psicóloga María Amelia Aguilar, quien también es colaboradora del programa Hoy, el conductor aceptó estar saliendo formalmente con su compañera. Y es que luego de estar más de 10 meses separado de la madre de sus hijos, Raúl Araiza cayó ante los encantos de la psicóloga a quien ya conocía y con quien actualmente se está dando una segunda oportunidad en el amor. Si hemos estado saliendo ya van como 10 o 11 meses que soy separado perfectamente de Fernanda. Ya nos conocíamos y estamos saliendo, declaró al programa Ventaneando. El negro como también lo conocen en el medio artístico, reconoce que se encuentra muy emocionado en esta nueva etapa amorosa de su vida. El conductor de la emisión matutina en otras ocasiones ya había revelado a un medio de comunicación que se encontraba saliendo en un plan muy formal con alguien y que además estaba muy ilusionado y contento.